Hola gente, soy el Bigotes y hoy veremos el nuevo contenido que nos va a dar en la próxima actualización y otras demás noticias de esta misma. Bueno, empecemos. De la próxima actualización, varios países obtendrán equipos de primer nivel nuevos y tan esperados. El ejército de Japón recibirá armas y vehículos de nivel 5. Ahora están en el mismo nivel que cualquier otro país. A los King Tiger de Alemania, el ejército de los Estados Unidos responde con el M26 Perking. Además, la ursina y manía también recibieron un par de equipos nuevos. Sigue leyendo para más detalles. Lo mejor para los americanos es el Pershing, el M26. Y bueno, leamos. Uno de los tanques estadounidenses más poderosos que participaron en la Segunda Guerra Mundial, superando al M4 Sherman en todos los aspectos. Excelente cañón de 90 milímetros y blindaje mucho más fiable, desde el casco hasta el mantelete del cañón. En el estante de municiones encontrarás proyectiles APC-V y APC-R. En el caso de que no quieras apuntar a los puntos débiles, ni siquiera en el King Tiger. Este APC-R al menos es super fuerte. Es capaz de penetrar hasta lo más difícil, aunque no tengan una potencia que es la PC-V, así que hay que tener un poco más de puntería. Bueno, solo tendrás que, aparte de la movilidad limitada, el motor es un vestigio de las últimas variantes del Sherman. El blindaje añadió 10 toneladas adicionales. Bueno, el Tiger-1H. En el PR-4, una de las primeras modificaciones del legendario Tiger-1 alemán, aunque no inferior en potencia al modelo posterior. De todos modos, el 1 cañón de 88 milímetros con APC-V-C y detalles proyectiles G. Protección muy decente y muy buena movilidad para un tanque pesado. La diferencia entre estos detalles, la cúpula del comandante de la primera variante proporcionará una mejor visibilidad y al mismo tiempo una mejor protección para el comandante. El Tiger-1 colocará en la misma carpeta el Tiger-E, así que no es necesario investigar para avanzar en la rama. Sin embargo, los fans del modelo lo encontrarán bastante interesante. Bazooka M-1 para la URST y KV-1. Los rifles anti-tanques, por supuesto, son efectivos a su manera, desde la instancia o contra la infantería enemiga. Pero la URST no tiene de estos, así que el presta muy arriendo ofrece la solución, el Bazooka M-1. Será un argumento serio en las batallas, pero los comandantes experimentados definitivamente dejarán un par de soldados con rifles. Personalmente, me gusta más el PTR-S-41, porque por lo que usa el Bazooka, realmente no es tan efectivo. Es muy efectivo en el Pacífico, pero en contra tanques alemanes el Bazooka no es tan fuerte, personalmente. Lo creo así, ya ustedes dirán, pero la variedad, eso al que le guste el Bazooka, no es lo que utiliza. KV-1 con cañón C5 para la URST en BR-4. Una modificación del KV-1 con un nuevo cañón y proyectiles más avanzados. Más blindaje, más penetración y también ciertas áreas. También el mismo rendimiento del motor, así que no hay cambios en el rendimiento. Lo más importante, los cambios a los japoneses. Bifle automático tipo Hei BR-5. Un impresionante diseño experimental basado en el tipo Hei. Álbum automática de gran calibre con un cargador de 30 balas, bipoda y bayoneta. Con este calibre, el poder de frenador es increíble. Calculemos que no tengo las estadísticas de daño, así que debe estar entre los 10 a 15 puntos de daño. Suficientes para o derribar de un tiro o matar de un tiro. Con este calibre, el poder de frenador es increíble. Al mismo tiempo, tiene una excelente cadencia de disparo y un tiempo de recarga rápido. Este rifle estará disponible en el nivel 5 y se clasificará como rifle semiautomático. Por lo que la mayoría de los soldados podrán usarlo. Ojo a eso, que un spam de 9 tipo 6 va a ser bastante fuertecito. Ametralladora tipo 100. BR-5. Esta ametralladora te llegó directamente desde el cielo, literalmente, ya que es utilizado por los artilleros de los grandes bombarderos. El Type-10 NG, con su práctica mirante aérea, te permitirá hacer dos agujeros al enemigo con solo apretar el gatillo. El doble cañón, porque tiene un doble cañón, veanlo acá. Si ven mi mouse, aquí está un cañón, dos cañones. Y bueno, interesante que tenga dos cañones. El doble cañón, doble posibilidad de acertar. Y el doble daño, si ambas balas alcanzan el objetivo. El cargador tiene la capacidad de 100 balas, 50 por cada cañón, por lo que no tendrás que preocuparte por recargar. Y finalmente, la guinda al pastel del BR-5 japonés. Es el Producción Horri. Parece un gran granero, quizá el enemigo lo llamaría brutalmente un ataúd. Hasta que se encuentra que es muy independiente. Tiene bastante blindaje, alrededor de los 100 a los 200 milímetros de blindaje. Cuando el Horri contra ataca, con su cañón de 105 metros, atravesar a la Krusherman. Es bastante a considerar que tiene un cañón súper fuerte. Pero, recuerden que los mapas del Pacífico son pura arena y pura selva. Así que, le va a tener difícil posicionarse o moverse. Y también tiene que combatir con los aviones. Que va a ser muy difícil evitar a un Ion cuando sepa que hay un Horri. Va a ser, simplemente, el objetivo más primario de todos. Si puedes manejar el tamaño de ese monstruo en las estrechas islas del Pacífico. Y aceptar que falta una más de una ametralladora. No tendrás igual en el campo de batalla. Así que, está bastante indefenso. Pero, no la le quita a su supercañón. FJ-2M3 Japón BR-5 En el quinto nivel, los casas japoneses comienzan a convertirse en una amenaza cada vez más seria para los aviones aliados. Esta modificación del Interceptor ya cuenta con armamento muy serio. Cuatro cañones de 20 milímetros con una munición total de 800 proyectiles y un par de bombas G de 60 kilos. Normal, bombas normalcitas. Buena velocidad de maniobrabilidad. Son las mejores respuestas del dominio estadounidense en el cielo. Y, por finalmente, el KID-64 Japón. La contraparte militar del Mitsubishi J2-M3 es superior en maniobrabilidad y velocidad de carga de bombas. Que este tiene una bomba de 250 kilos. Su armamento es un poco más modesto. Un par de cañones de 10 milímetros y ametralladores de 12 milímetros. Pero su capacidad de munición es igual de grande. 300 proyectiles para los cañones y 700 para las ametralladoras. Una información pues... Son agregados bastante buenos. Bastante... Me parece muy bacano se ha quedado en el Pershing y un modelo de Tigre 1. Y ahora vamos a ir a las demás noticias. Que también son importantes. Y esta es la otra de las noticias más importantes que hay. Física en vehículos de transporte. Seguimos mejorando la interacción física entre los soldados y el mundo del juego. Desde la reciente actualización. Los golpes y las explosiones afectan a los cuerpos. Por la actualización que recuerdan que ya los cuerpos tienen un impacto cuando... Les disparan. Esta actualización llegará. Hacemos la parte de las mejoras. La aceleración. El frenado. Y las maniobras de los vehículos afectarán el comportamiento de los pasajeros. Además el volante funcionará en todos los vehículos de transporte. Esto ya... Hace mucho tiempo que estaba... Que tú manejabas un vehículo y simplemente veías que... Con la fuerza y la voluntad del vehículo volteaba hacia un lado. Vamos a ver el video que nos dan. Conduce con seguridad y con tus compañeros. Podemos ver que... Podemos ver bastante bueno. Uy, podemos ver que aquí hay gente... Con que éste tiene agarrado la mano. Interesante. A esto no lo hayan dicho. Interesante, interesante. Vemos que se mueven. Les voy a poner en cámara lenta para que vean su movimiento. Pueden ver como se mueve la mano. Pueden ver como se mueve la gente con el terreno. Como ese rebote tan famoso. Vamos a ver aquí en detalle. Vemos que... Vemos que están agarrados todos. A ver... Retrocesamos esto otra vez. A ver... Ponganlo más lento. Para que veamos a apreciarlo mejor. En Full HD. Perdonen, 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 perdonen. Listo. Veo que... Pueden ver que arrebataron en esta parte. Interesantes físicas la verdad. Y veo que hay una física de frenado. Ya no es un frenado estático. Veanlo ahí. Interesantes. Las nuevas físicas que van a hacer para los vehículos. Y bueno gente. Vamos a ir a la última noticia. Que no es igual de... Que no es igual de importante. Pero tampoco es tan... Tampoco es para no decirla. Espacio especial para los escuadrones premium. Pronto tu ejército crecerá con uno de los nuevos escuadrones. Por lo que potencialmente podrás ganar más experiencia y plata en las batallas. Sin sacrificar la efectividad de combate. Estamos aumentando la capacidad máxima de tus escuadrones. Que puedes llevar en batalla. Agregando un espacio adicional exclusivo para los escuadrones premium. Una vez comprado. Siempre útil. En el listed. Tenemos bastantes escuadrones para diferentes clases. A lo largo del desarrollo. El juego hemos intentado impresionarte con escuadrones premium. Que destacan visualmente con sus armas. O con sus skins. Y que además. Lina del dólar de experiencia y plata. Esto ya todos lo saben. Pero cuanto más apoyas el desarrollo del juego. Comprando estos escuadrones. Más a menudo. Te encontrarás con situaciones. En la que tácticamente. Probable llevar una batalla. A un escuadrón regular. Más poderoso que un escuadrón premium. Pues todo el mundo lo sabe. Es mejor llevar un escuadrón de asalto. De 7 personas. Que un escuadrón premium. De asalto de 5. Esta nueva ranura. No dará ventajas en combate. A los jugadores que aponen el desarrollo. Todos los escuadrónes premium agregados del juego. Tienen una efectividad. Más o menos similar. A los equivalentes actualizables. Bueno. Personalmente es menos. Tiene menos relevancia. Porque un escuadrón premium. Solo tiene de 5. Entonces muy poquito. Con su parte de anticipación. En batallas. En distancia. Será aún más diverso. Para todos los jugadores. Tenga en cuenta. Todavía estamos. Trabajando. Esta característica. Que podría aparecer. En una actualización. Separada. Después de la principal. Si no podemos terminarla a tiempo. Podemos ver que. Aunque tenga varios escuadrones premium. Solo hay una ranura. O sea. Si tú tienes más. De 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Escuadrón premium. O los que sea. Si los tienes todos. Solo te agregará. Un espacio. Por cada. Un espacio. Dependiendo. En qué facción lo compres. Si yo tengo 5 escuadrón premium. En Alemania. Tendré. Y 10 escuadrónes gratis. Y con tengo 5 escuadrón premium. Solo tendré. Un escuadrón. Un slot. Premium de más. Pero si no lo tengo. No tengo un escuadrón premium comprado. En alguna otra facción. No tendré. Ese slot. Bueno gente. Eso ha sido todo. Espero que le me gusta. Le den like. Compartan. El bigote. Se despide.